Son 15 o 4 años que no vivíamos en ese momento viviendo. Somos aportados por Dios y ya damos esa alegría a Dios que el que te va a dar esta oportunidad de disfrutar. Esa es una historia militar. Nos tenemos mucho, disfrutémoslo y tenemos que estar en esta cámara y eso nos ha avanzado en todo. ¡Es hora, Mario Alcantara! Gracias señores y la apreciación del equipo subcampeón, el deportivo independiente Medellín.